hola guanado, acá estamos con la sexy latino, el vio latino, ¿cómo andan chicas? bien, hola hasta acá están un poquito más, ¿no? bien, bien si, muy igual, saluditos a la familia si, extraña ¿Cluchín se está? ¿Cluchín se está? ¡Cluchín se está! ¡Que se mueva! ¡Mueva! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!